Me tocó, hoy el sobre que compré, hoy me tocó el Kialyan en Mapé, también me tocó este, Mohamed Albrecht, Salman Alfarad, también me tocó este, Karim Grieg, Timor Gershaw, Puchac, de México, Rogelio Funes Mori, Pablo Villarada, Marcos Acuña, Ángel Acuña, Marí, Ángel Di María, Timweb, Tiller, Tiller, Tiller Adam, Serviño, Serviño Heine, ves, también el Wargen Sin Sermon, este es el número 3, el de 40.000 dólares, capacidad, 4, 40.000, acá está el número 2, capacidad, capacidad, 4.000 también, este es el número 1, el que tiene más, me falta, capacidad, 94.500, es mucho, también acá tengo, también este, también tengo este que se llama, el número 1, el número 1, el número 2, el número 2, el número 2, el número 1, el número 2, Daniel Kofi Kiren, eso es el número 2, el número 2, los únicos importantes, también está acá, el Rafael Leano, también, acá tengo otros, acá está, segunda dorada, entonces, Aponso Davies, Tafon Fuchanam, Fuchaman, Fuchaman, bueno, acá está, Perú, 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 miran como tengo, también tengo el Perú, tengo la E y la I, Carlos Casen, Casera, Miguel Tranco, acá me falta la A, B, C, D, lo más importante con eso, también acá dos, lo muy importante, Andrés Crist, Andrés Crist, Crist, Martín, React, tu act, bien acá está, el más importante, que es mi favorito, el empapé, el empapé, de edad, 23 años, como ven ahí, talla, 1, 1.48 metros, como se mete, es una de las cartas, son los stickers más difíciles de conseguir en estos tiempos, si quieren ver el álbum, acá está el álbum, Qatar, no, stickers, álbum, Qatar, 922, la copa, los países, solo me falta conseguir a Messi, que Messi está en Argentina, acá está, este es el país de Messi, Argentina, solo me falta conseguir esta dorada, que es Messi, o también puede ser esta de Messi, también por acá también puede ser Messi, también puede ser Messi, poeta, poeta, quién sabe, puede ser Messi, quién sabe, pero creo que se acabe el videíto, gracias, adiós.